Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias. Cosa y media te paso a buscar, recordá que sos mía, con el chavo me te ledo a salir a bailar. Eso, 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 eso. A ver. Yo extraño a mí. Se ve que estabas contando algo, Alessandra, pero no salió. Va, yo por lo menos no lo pude ver. ¿Quién chotazos? Yo solamente vi un comentario que decía, Pero sigue siempre azul. Sí, pero todo se acostumbra, uno menos, a no comer. ¿Cuál de una buroneta, pibe? No sé qué pasó, no sé qué contaste, pero no lo vi. Era la única, que ni qué qué qué. Ponelo a... volvelo a poner. Vela, 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 vela. Voy a buscar agua, voy a buscar agua. Ves, sale solamente y lo dejé. Salí todo del trono. Salí y lo dejé, el... Vivo acá no hay control, amén. Una... alguna... alguna palabra que TikTok no deja que yo lo vi... que yo vea. Que esto se ve. A lo mejor los demás lo pueden ver, pero yo no. Ah, 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 ah. Estoy nuevamente. ¿Cuál fue la cooperación? Mágico, ¿por qué ese comentario, che? ¿Por qué el comentario ese de cuánto el kilo de lomo? Tú, dile a la lluvia. Eh, no, no, no salió, Alessandra, no salió. Fri, 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 fri. A ver, ¿quiénes están acá? Fri, 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 fri. A ver, amigos, todos los que van entrando... Magui, ¿cómo estás? Che, voy a empezar a sacar a todos los estúpidos. Dar es dar, dar es dar. Eh, pero, Alessandra, no pude ver nada, no pude ver nada lo que pusiste. Tu imaginación de programa en vivo. Gracias, Magui, buenas noches, Magui, amiga. No, 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 no. Eh, no pude ver nada de lo que pusiste, Alessandra. Yo voy el tren, voy al avión. Eh, después me lo mandás. Tu imaginación de programa en vivo. Eh, por privado. Te dejé mi número también. No sé si fue esta mañana que te dejé mi número. Guacho, vuelve a comer a sopa. Hay comentarios que muchas veces TikTok no deja que los vea. No se desesperen, no. Eh, no deja que aparezcan. Que aparezcan, no sé el por qué. La ceniza no caía desde su cigarro. ¿Sos abogada? Ah, mirá, Leandro también. Leandro también. Con vos por interés. Alma de Diamante. Suscríbete a la sala de situación del rock argentino. Situación de rock, fútbol y sala de ensayo.